Creepypasta de Thomas y sus amigos La venganza de Billy Han pasado 8 años después de aquel episodio de Thomas y sus amigos llamado el triste final de Billy Mi hijo de 12 años no se acuerda de nada y no se lo recuerdo por temor a que le pase algo Había quemado ese maldito disco, pero nunca pensé que el destino fuera tan cruel Un día mi hijo ya había llegado de la secundaria Estaba demasiado exhausto ya que le tocaba educación física a la última hora de clases Yo le dije que descanse y repose un rato y yo le hablaría para cuando la comida esté lista Mientras estaba preparando la comida tocaron mi puerta Y fui a abrirla pero no había nadie y abajo estaba una caja Y decidí abrirla y lo que menos quería recordar estaba frente a mis ojos Era un bebé de Thomas y sus amigos Y el episodio se llamaba la venganza de Billy Recordé aquel episodio y dije Esto debe ser un chiste Y mi hijo salió y me dijo si todo estaba bien Y le dije que sí Escondí la caja para que mi hijo no la vierga y ya la comida estaba hecha Comimos y conversamos y me pidió permiso si podía salir con sus amigos Y le dije que sí y después de un rato llegaron sus amigos Después de eso me duché Y recordé ese disco y lo saqué de ese escondite Lo reproduje en mi computadora y griega a la introso no distorsionada Como en aquel episodio El episodio comenzó y dijo el título La venganza de Billy Y comenzó con los acontecimientos del otro episodio Comienza la parte 2 con Thomas muy triste Porque no vería de nuevo a su amigo como antes Ya había pasado un año después del acontecimiento Thomas esa noche tuvo un sueño muy raro Había soñado con Billy y le dijo que lo vengara Y le dijo que fue Giselle y Sirto Villamujar Quienes lo habían asesinado y limpiaron la evidencia Thomas despertó agitadamente y Percy le dijo si estaba bien Y Thomas dijo si todo bien Al día siguiente Thomas estaba muy cansado y no pudo trabajar bien Y Sirto Villamujar lo vio con preocupación y le dijo si estaba bien Thomas dijo Señor no dormí toda la noche y dijo que soñó con Billy Sirto Villamujar se sorprendió y espanto Y le dijo nerviosamente que solo fue un sueño Creo debes extrañarlo mucho y creo ese sueño Y Thomas estaba con cara de sospecha de que algo le hizo a Billy Pero ya no le dijo nada y se puso a trabajar Fue a la cantera de la montaña azul y vio a Giselle cargando sus carros Góndola de piedra para los muelles de Brenham Giselle vio a Thomas con su cara de macrada Y le dijo si estaba bien y Thomas Le dijo lo mismo que a Sirto Villamujar y Giselle Puso la misma cara de asombro y miedo y le dijo Creo lo imaginaste y se fue con prisa a los muelles Thomas tenía sospechas de ellos Thomas soñó con Billy muchas veces Diciéndole que acabe con él Y al día siguiente Thomas reunió a todos sus amigos Y dijo que algo estaban ocultando Sirto Villamujar y Giselle Ya que les cuento de Billy solo Dicen que fue un sueño pero de forma insegura Sus amigos le dijeron lo mismo Ya que igual preguntaban por él solo les decía que se concentren en su trabajo Sirto Villamujar llegó enojado y dijo que porque no están trabajando y ellos enojados Dicen que no hasta saber que le pasó a Billy Y él les dijo que no les importa Y les dijo que está trabajando en el continente Pero un fotógrafo apareció y les dijo que no era así Y él había asesinado a Billy junto con Giselle Ya que él escuchó que lo iban a chatarrear Y se escondió en un lugar donde nadie vería y tomó fotos Y se las mostró a las locomotoras y togas Ellas se asombraron pero Thomas se enfadó demasiado Y empezó a llorar del coraje ya que él tuvo la culpa por no creerlo Y le dijo de todo a Sirto Villamujar y llamándolo asesino Todos igual le dijeron eso Sirto Villamujar les quiso decir que no pero ya el daño estaba hecho En ese momento se escuchó un grito y todos corrieron Al ver vieron a Giselle descarrilado Y con un cierro enorme en su motor junto con otros diesels que eran Arvin, Bert y Giselle 10 Y con una nota que decía Sigue usted Sirto Villamujar Todos empezaron a llorar al ver a los diesels muertos y pasó algo Que me hiró la sangre y vi a Billy con su cara deforme y todo su chasis oxidado Y con sangre le dijo a Sirto Villamujar Estos idiotas ya pagaron ahora sigue usted Todas las locomotoras incluido el fotógrafo se fueron de ahí corriendo dejando al pobre Sirto Villamujar Lo que ya es muy tarde Y entonces digo en horror como la trituradora devoraba a Sirto Villamujar salpicando su sangre y sus visceras mientras se reía de forma satánica Y él se fue de ahí corriendo y viene desapareció sin dejar rastro y ahí acae el episodio Yo estaba aterrado y saqué el disco y lo quemé Después de eso mi hijo llegó y me dio algo asustado Él me dijo si estaba bien y me dijo que sí Ya pasó un año y aún recuerdo ese episodio de Thomas y sus amigos Pero nunca se lo conté a mi hijo y espero jamás contárselo ya que no quiero que le pase algo Por eso mejor lo trato de olvidar viendo a un psicólogo donde me están ayudando a olvidar eso Y gracias por escuchar mi historia ¡Suscríbete al canal!